Buenas noches de la mañana con seis minutos, regresamos aquí a Telerreportaje, me da gusto saludar al doctor Amir Belisario Pérez Lanzes, el director del CERACOM, y pues nos viene a invitar y hablar un poquito del congreso CERACOM GX, que van a realizar ya la próxima semana, el diecisiete de agosto me decía, ¿verdad? Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Así es, buenos días, pues muy agradecido de estar aquí con ustedes. Pues efectivamente la próxima semana, este viernes diecisiete de agosto, vamos a tener un congreso que hemos tratado de hacer regularmente en CERACOM, ya ves que CERACOM se dedica básicamente al diagnóstico por imágenes, laboratorio, pero también existe un grupo de médicos que participan en CERACOM y también en la sociedad médica de nuestra región, y pues que hemos invitado para que también expongan temas, ¿verdad? Este congreso realmente es un día entero, son catorce pláticas que vamos a dar desde el inicio, desde las nueve de la mañana, y pues bueno, estamos participando con diferentes temas, este mes, este año, perdón, hemos escogido, de hecho el congreso se llama CERACOM GX, pues relacionado a la patología gastrointestinal y también algunos temas selectos que no debemos de dejar pasar por alto. Entonces, hemos dividido en módulos, el primer módulo es el módulo de colon, donde va a haber algunas aseveraciones de qué es el cáncer de colon, cómo se diagnostica, cómo participa la imagen, cómo participa la patología, el laboratorio, y después un módulo que va a estar relacionado con temas especiales, ¿verdad? Donde hay temas especiales de radiología, de intervencionismo, que es como un tipo de, vamos a decirle, de terapia a través de los vasos o de los pequeños conductos sin necesidad de cirugía que hacen los radiólogos intervencionistas, y también algunos temas de mastografía, que hemos tenido avances tecnológicos importantes en ese tema, entonces hay dos temas de mastografía, otro tema de, de una modalidad nueva, que es el, bueno, que no tenemos en el estado, pero que no, no dudo que en los próximos años pudiera realizarse, que es el PETCT, viene un compañero ex alumno, ¿verdad? Que es radiólogo actualmente, y que va a hablar de, de esos temas, y el último módulo, pues se basa de, de hígado, ¿no? Y bueno, es, el hígado tiene una repercusión importante en nuestro organismo, también hemos, es dedicado una serie de pláticas al hígado, desde lo que es el hígado graso, hasta la cirrosis, el cáncer de hígado, entonces consideramos que, que este tipo de pláticas, así de manera, multidisciplinaria, son pocas, ¿verdad?, las oportunidades que tenemos de integrar de manera pesada la, la imagen y el laboratorio, junto con todos los conceptos clínicos, entonces, este, consideramos que es de suma importancia, por eso estamos invitando a, a quienes tengan interés, ¿verdad?, sobre todo, este, médicos, especialistas, médicos generales, familiares, ¿verdad?, que están muy en contacto con, con la primera atención de este tipo de pacientes, también, pues, este, pues no dejamos de, de invitar a, a nuestros personal paramédico, como técnicos radiólogos, como enfermeras, y, este, y aquel, aquellos, eh, eh, trabajadores de la salud que estén interesados en conocer más acerca de, de la patología gastrointestinal. Muy completo suena esto, ¿no?, porque lo relevante es, como usted dice, compaginar las imágenes con los conceptos y todo lo demás. Así es, así es, y, bueno, estamos participando prácticamente, eh, estaba revisando el programa, eh, digamos que sin querer, eh, veo que es una carga muy fuerte de médicos egresados de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, que hemos salido, pues, a capacitarnos y regresamos a, a trabajar. Otros médicos, por ejemplo, el doctor Michel Bleck, que no va a poder venir, él está en España, pero vamos a tener una conferencia remota con él, que es prácticamente como si estuviera en vivo. Él es tabasqueño, ¿verdad?, estudió en la Autónoma de Nuevo León, pero después se fue a hacer la especialidad a, a, a España. Allá se quedó trabajando, es hijo de conocidos médicos y maestros, bueno, de un conocido médico y maestro de nosotros, ¿verdad? Eh, y, y pues, este, eh, al fin de cuentas es un grupo selecto de personas que el que no es tabasqueño, cuando menos tiene mucha afinidad y, pues, está trabajando aquí. Son cosas que vamos a ver que estamos haciendo en el estado y, sobre todo, en, en Seracón, ¿verdad?, que no es nada que de otro mundo, ¿verdad?, pero que queremos que todos se enteren de las, de las, eh, actividades médicas que hacemos. ¿Qué tienen que hacer los que estén interesados en participar? ¿Hay que registrarse? Sí, tenemos un sistema de registro muy novedoso, ¿verdad? Eh, hay que entrar a una página que se llama congresogx.ceracom.mx y ahí están todos, este, los, eh, los requisitos, ¿verdad? Ahí se puede apuntar uno y eso nos está generando ya una lista donde ya se va a empezar a procesar su, su constancia, ¿verdad?, porque vamos a tener una constancia. Es con valor curricular y todo esto. Sí, 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 este, afortunadamente nosotros tenemos convenios, ¿verdad?, de, este, con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en este caso estamos apoyándonos en cuanto al aval. ¿Qué es? ¿Actualización o certificación? ¿Cómo cuenta esto? Esto, esto cuenta como un, como un currículum, ¿verdad?, como un valor curricular agregado a toda tu, tu historia, ¿verdad? Nos van a decir a qué equivale, a cuántos puntos, ¿verdad?, pero eso va inscrito en la parte trasera del, del diploma. Claro. Los que se inscriban con tiempo, pues vamos a tener el diploma prácticamente el mismo día. Los que se inscriban de última hora, a las ocho de la mañana, tendrán que esperar un poquito más, ¿verdad? Así es, así es. Claro, ¿tendrá costo para los socios? No, 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 estamos, este, considerando, afortunadamente, que no va a tener costo. Mejor todavía. No por eso, este. De merita en calidad. De merita en calidad, exactamente, sino que estamos, digamos, de alguna manera, facilitándole la oportunidad a, a las personas que, que quieran asistir, ¿verdad? También están invitados, este, estudiantes de medicina, ¿verdad? Tenemos en la actualidad cinco escuelas en, en el, en el estado, ¿verdad?, contando las dos de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, entonces, este, pues también a ellos les, les podría interesar, ¿verdad? Claro. Tener actualización en estos temas. Vale la pena aprovechar la oportunidad. ¿En dónde va a ser a todo esto, doctor, el congreso? Va a ser en el Hotel Hyatt Regency, el viernes diecisiete de agosto, la primer plática empieza a las nueve de la mañana, pero vamos a estar ahí desde temprano para las personas, desde las siete y media, para las personas que no se inscribieron a tiempo. Bueno, pues les auguramos éxito, seguramente lo seguirán teniendo en Ceracom, que ya lleva muchos años, ¿cuántos años lleva ya? Treinta y seis años estamos cumpliendo este año. Y con tanto. Y con tanto. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Gracias al doctor Amir Belisario Pérez Lance, el director del Ceracom. Nosotros vamos a otra pausa porque ya son las nueve con catorce minutos. Mi nombre es Salma, empecé con alcohol, desde la primera vez como en exceso. Tú, tú.